¡Suscríbete al canal! ¡Es glorioso! Esto es pochoclo puro, chicos. Mirá, mirá, mirá. Aplauden, Kicillof. No saben cómo no... No sabés que es inédito esto. En la relación de ellos, de tantos años es inédito, esta distancia es inédita. Y él no afloja. No, no. Esa es la novedad. Esa es la novedad. Estamos hablando de que sea una noticia que estén en un mismo espacio que tiene Kicillof. Y que se dio por la persona que está en el medio de ellos. ¿Será verdad esta pelea? ¿O estamos entrando como unos giles? ¿Estamos comiendo la curva? Para mí esta pelea es verdad. Los allegados a ella... ¿No nos estaremos comiendo la curva, Pablo? No, no. Lo que te dicen los cercanos a ella, de Axel Kicillof, yo no lo puedo creer. ¿Sabés qué? Porque es verdad. Porque hay cuestiones personales en el medio. Claro. ¿Qué máximo la cuestión personal? No, hay cuestiones personales de parte de Máximo, de parte de Mariano Recalde, que la semana pasada le organizó un acto a Kicillof, siendo su mejor amigo desde el Colegio Nacional de Buenos Aires. Típico de Kicillof. Y que consideran traición de parte de Kicillof cerca de Cristina. ¿Es verdad? ¿Tenés la carátula, la que pidió Manu, que se reunieron en la casa de alguien que vos vas a decir y medio que volponaron los platos? Efectivamente. Esa semana pasada, el martes de la semana pasada, que se hablaba de la reunión, de la posibilidad de una reunión, ¿se acuerdan? Hubo guardia periodística en la casa de Cristina en Juncal, hubo guardia periodística en El Patria, hubo guardia periodística incluso en la casa de San José, también de la familia Kirchner. Ninguno de esos lugares fue la sede, pero se reunieron efectivamente en una especie de oficina que tiene Mariano Recalde, quien recién mencionábamos. Ah, en una oficina. Ahí está. Que hizo de intermediador volaron los platos. Los platos. No, no creo que hayan volado los platos, pero sí. Pero un juego. Quiero un juego. Quiero un juego. Globito de diálogo. Yo te digo. Dejá esa frase. Yo te digo alguna. ¿Qué está diciendo, qué le está pidiendo Kicillof a Cristina? No, lo que pasa es que la imagen no fue tan así. No importa. No, no, no. Dígame el pedido, el reclamo de Kicillof a Cristina. Dígame. De Kicillof a Cristina, porque no la tutea. Dígame, ¿por qué su hijo hizo un acto a tres cuadras de mi casa? Es en el Club Atenas. Dígame, le dice. Sí, no la tutea. ¿En serio? Y ahora le responde Cristina. En el Club Atenas solamente para publicarme. ¿Quién hace la línea de Cristina? Yo te lo digo yo. Dale, decime. Yo te hice diputado, te hice ministro y te hice gobernador y te hice reelegir. ¿Y vos me vas a decir algo del dedito a mí? Yo te inventé, querido. Yo te inventé, querido. También entiendo. Es como un ¿quién sos? Apareció, como decía Nico, el tema. Seguí, Nico. Presidenta, no puedo meterme ahora en una interna del partido. Yo tengo que gestionar. Y ella. Fijate que todos los internetes que tenés alrededor son los de Alberto Fernández. Y él está obsesionado. ¿Quién está obsesionado? Si Cristina le dijera... La Roque y Ferraresi. ¿Qué querés? En el fondo de tu alma, ¿qué querés, Axel? Que tu hijo no me rompa más las pelotas. No, eso es un medio. El fin puede ser presidente, pero no ser Alberto. Diego, tienes razón. Cuando vos preguntás las razones, son de chiquilinadas. Totalmente. Pero no creamos. Las chiquilinadas son para los principiantes. La verdad que le molesta a Cristina de la gestión Kicillof. ¿Qué le dio a Ferraresi, intendente de Avellaneda, el manejo del pueblo Dock Sud? Esto es mucho poder. Es negocios portuarios, multas y todo lo que tiene que ver con la cuenca del Riachuelo. El Seamse, toda la basura del Conurbano. Mucho poder. Mucha caja. Para todos los intendentes. El Seamse es la basura. Todos los intendentes del Conurbano. Está bien, pero hay un tema. La Roque era la mano derecha de Máximo. Y hoy es ministro y artista político de Kicillof. Perdón, Pablo. Y desde ahí armó una agrupación que fue robando el dirigente. La producción encontró un audio. La producción encontró un audio de Cristina yendo hoy antes de que vaya al acto. Tenemos el momento donde Cristina le avisa a Kicillof que va a ir al acto, pero mirá de qué forma. Mirá, ¿eh? Poné el audio. Yo voy a ir. Pero voy a ir con la peor de las ondas. Banquenme con la peor de las ondas. Me voy a tomar mi auto el sábado de la mañana. Me voy a ir tranquilita. Díganme, ¿a dónde voy? ¿Es el sábado o el domingo? No sé qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada, ni nada. Si hay alguien que lo haga, fenómeno. Siempre me joden. No me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario. A Rosario. Yo no necesito la promoción de ustedes. A Rosario. ¿Entendés bien, nena? Bueno, voy a ir con la peor de las ondas. Decime, ¿a dónde mierda tengo que ir? Porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes que la paso mal. Decime, ¿dónde tengo que ir? Yo quiero decir... Pero sí, mil. Pero sí, mil. El momento de Marcela Tiner es para todos. Todos estuvimos ahí en algún momento. Hermoso. La frase, voy a ir con la peor de las ondas. Hoy aplica. Hoy para este evento aplica. No sé quién es el que le puso la peor de las ondas. No sé qué es Kicillof. De hecho, Cristina fue la primera en confirmar su asistencia y Kicillof no fue hasta que la propia Estela de Carlotto lo incitió. Por cierto, hoy se acordaba mucho en el peronismo. Qué vergüenza. Se acordaba mucho en todo del peronismo de aquel evento 2022. ¿Se acuerdan? No había ministro de Economía. Era un caos el país. Sí, cierto. No había diálogo entre el presidente y la vice. ¿Y quién apareció en el medio? Y Estela de Carlotto llamó a Alberto Fernández para decirle habla con Cristina. Una cosa. Finalmente se dio el diálogo. Qué vergüenza recurrir a una persona de noventa y tantos años. Noventa y cuatro, noventa y cinco, no importa, para pedirle por favor, sea intermediario. Bueno, Diego, querido, ha llegado Mario Eugenia Vidal, Ramiro Marra. Tenemos un trencito. Tenemos todo. Tenemos un programón por Lili Franco, por supuesto. Programón. Hasta mañana. Arrancamos. Arrancamos. Arrancamos.